Buenas, buenas campeones, bienvenidos una vez más a este tu canal y regresa a la Copa Libertadores, la tan anhelada copa y estaremos analizando varias previas de equipos colombianos en esta competición mañana tenemos un partidazo por lo que tendremos la previa ahora mismo entre Independiente, Medellín e Internacional de Porto Alegre a las 7 de la noche pero antes de arrancar con el vídeo te voy a pedir un pequeño favor y es que te suscribas al canal allí abajito el vídeo te sale un botón rojo que dice suscribirme, dale duro, reviéntalo para apoyar al canal es totalmente gratis y no te imaginas lo mucho que me ayudas, también deja tu like y tu comentario que son también totalmente gratis y los estaré respondiendo toditos En cuanto al historial de partidos jugados entre Independiente, Medellín ante equipos brasileros podemos ver que se ha dado 14 duelos con 4 victorias para el DIN, 4 empates y 6 derrotas por el lado Internacional de Porto Alegre frente a equipos colombianos, ha tenido 18 partidos jugados 7 victorias para el Inter, 8 empates y tan solo 3 derrotas Analizando el momento actual por el que pasan ambos equipos en sus respectivas ligas por su lado el DIN se ubica un décimo en la liga de play a tan solo 2 puntos de la zona de clasificación con 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas por su lado el Inter en el Campeonato Gaucho viene de un duro golpe tras caer eliminado en semifinales por penales ante Katsias después de clasificarse segundo en la tabla de posiciones Pasamos al cara a cara por el lado Independiente Medellín tenemos a Luciano Pons que desde su llegada al Poderoso se ha ganado un lugar en los corazones de la hinchada siendo de los jugadores más determinantes del equipo y en este semestre ha sumado buenos números también con 4 goles y 3 asistencias aunque hay que resaltar que este jugador no es solo un 9 de área, un 9 goleador sino que le aporta mucho a la construcción del juego del equipo su mejor año fue 2015 con 25 goles por el lado del Internacional tenemos a Pedro Enrique el goleador del equipo y es que es uno de los referentes también del mismo el jugador extremo de 32 años ha sumado 8 goles sin asistencia en este semestre su mejor año fue la temporada 19-20 donde sumó 10 goles sin embargo todo pinta que este año superará su mejor registro antes de seguir con el video te estaré dejando mis redes sociales aquí para que me sigas subo también contenido de nuestro fútbol en ellas tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también estarán en la descripción en cuanto a la alineación de Independiente Medellín esta que está en pantalla es la que yo creo que puede estar usando el profe para este partido sin duda alguna este es un partido que decidirá muchas cosas en el sentido de que generalmente iniciar con pie derecho en estas competiciones te acarrea una gran ventaja a la hora de encarar la clasificación a la siguiente ronda entonces es indispensable en casa el DIN conseguir todas las victorias posibles en casa para que en su visita no tenga la obligación directa de ganar sino de pronto rascar algún empate y que no se le complique entonces debe arrancar con pie derecho aquí sabemos que el DIN es un equipo que últimamente ha estado jugando mucho el juego combinativo al juego de posesión internacional también así que debe ser un duelo de presión versus presión para ver quién se toma la iniciativa del partido del todo sabemos que el DIN también tiene jugadores muy talentosos tiene un 9 que juega prácticamente como un falso 9 se baja un poco, pivotea a sus extremos trata de combinarse con sus compañeros entonces es un 9 difícil de referenciar en cuanto a la alineación del Inter de Porto Alegre esta que está en pantalla es la que yo creo que puede estar utilizando el equipo para este partido sin duda alguna es un partido difícil tiene que venir a Colombia a la altura de Medellín a jugar su encuentro frente al DIN eso puede jugarle un punto a favor al Medellín también pero sabemos que estos equipos brasileros contra equipos colombianos les ha ido muy bien por lo que probablemente tengan cierta comodidad entre comillas sabemos que Inter es un equipo que le gusta tener la posición del balón que tiene jugadores muy habilidosos tanto Alan Patrick como Pedro Enrique como Wanderson son jugadores que con el balón tienen magia por así decirlo entre comillas son jugadores talentosos que en el 1 contra 1 driblan bastante bien así que es algo que debe estar bastante bien también el Medellín aunque también a la contra del Inter ha mostrado muy buenas facetas incluso sabemos que Wanderson tiene una velocidad bastante bastante útil para el equipo entonces generalmente cuando tiene que tener juego más de transiciones busca mucho más al espacio a este jugador desde incluso los centrales mismos mandando balones directos a las espaldas de los laterales déjame por aquí abajo en los comentarios cuál crees que va a ser el resultado para este partido al que le pegue o a los que le peguen al resultado lo estaré mostrando en el próximo video de Copa Libertadores entonces ya saben aquí abajito deja tu comentario bueno chicos esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte para apoyarme muchas gracias déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video y sin más chicos nos vemos